Se va a ganar Jaime Skill Command Tengo que ser una bestia para hacer Skill Command La ganar Jaime Es mejor curarte ahora en vez de que te pegue el 5 Eso fue la idea de bajarla Vol'jin le baja la vida 2, de todas maneras no sirve para nada Pero un Vol'jin 6.5, que es mejor que nada Dejame a nadie sobrevivir Dejame a nadie sobrevivir Nada Nova Te puedo curar con la Nova en vez de no curar No esperaba robarle nada de todas maneras pero Más que nada para evitar un poco el daño Skill Command Skill Command Skill Command ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para esos locos? Es que hijo No, 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 no No, no Qué es eso ¿Para eso? Acabes de tu arma Guay Con todo Va Y Son michos Cuál se activa primero Y Que lo decide El que lo decide el que lo baja primero Se activa En función de quien activo primero que Let me change Curar los cinco no me sirve para nada Y que tenga siete daños no es ningún chiste WAMO GAMO OOOH HABY FEET HA 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 OOOH Eso fue un WOMBO WOMBO Eso fue un WOMBO COMBO Cheque de esa wea Boom HABY FEET Oh holy shit That was so hot So fucking good No OOOH OOOH HABY FEET OOOH No shit Ya ¿Qué es el EOS? Te pego ¿Es para mis play? No, no lo veo ¿Y otro Pyromancer? Saca con el Kiko, maldéame a cagar su de un poco Claro. Pero bueno, Need Range. Aquí el comando. Listo. Ahí me lo saqué. Ahora, procurarme al menos. Ya. Bueno, estén. Mucho. Eh, con Priest, Control, ya me manejo mejor. Aquí me gusta jugar. Ya, y ahora ya gastaste un montón de weas. Te falta el hotel. Te queda el hotel. El hotel es lo que tiene en la mano. Se queda un town, así que nada del King Goal ni dinero, weas. Voy a curar toda la cara. Y, llegaré. Así que nada para pegar once en un solo turno. No con lo que tengo en la mesa. Fuck. ¿Ves? Listo. Ahí hubieron buenas play. El combo combo ahí. Esas weas estaban muy buenas. Justo cuatro. Esas bombas están quebradas, weón, por la chucha. Ja, ja, ja. Oh, fuck. Really. Me encanta Dragon Quest, pero no. Oh, vale. No, 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 no... No. No, 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 no. Ey, se me picastejtos. Esas bombas, marcas. Chas, chas, chas. O, no, no. O, no. Chas. Nice Y aunque no tengo las Pairi Wings en la mano Estamos listos, estamos listos Tengo turno 1 y tengo turno 2 Con las monedas, tengo turno 2 también Tengo 2 Blit of Steel Así que ahora vamos con su bichado A ver si tiene su armita hueona Así lo voy a estar con su bichado ahora Y no después con mi Kerriga Gracias, eso quería que bajaras Tengo que dar un poquito de mana hueona Pero no es mejor eso A ver... A ver... A ver... A ver... Tengo que maximizar todos mis recursos ahora en early cuando puedo En late game nadie le va a ganar una guarroconta a mi especial destruida Son las únicas 2 clases que se dan como tarro en él En late game Arrrrrr Esporta todo hueón ¿Tienes Failing Guinness? No, ya lo hubieras ocupado Así que la top deskeaste O... Tienes un Back to War para matar al otro hueón Y a ver... ¿Pero cómo evitar que siga robando? Ehh... Ehh... Chill Sam Wow... Really... Ok... Thank you... Thank you... Thank you for that... That was nice of you... Stop it... Mira... Oh shit... Jejejeje, wow, that not was nice Execute Vale, tirate un Execute si le pegaste un Chill lamb para un NOV3, yo seguro que eres capaz de pegarle un Chill Lamb o un Execute a un board software la cosa con api como estamos aún lleno con toda la comida no sé si a más locura porque el loco lo hizo, el loco fue idiota tal vez no tuviera fe de Winaxx pero no hay razón para gastar un cochilisam en una cochila unos tres po wean entonces no sigas bajando nada aquí, por horror, uno más eso no es tan malo y la tenías entonces what the fuck is your problem ok, whatever son el tuftil del turno 5 sería este weón curándolo dos what the fuck checate estos tuftil weón alex traza kairn doctor boom y una fey de Winaxx para control de Erli holy fucking shit no puedo pedir mejores draws weón lo mejor es que tengo nueve cartas así que no me quemo si es Ranked oh my fucking god really oh shit me pase me pase para la punta de chancho en este juego este juego archen ahí ya 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 y no 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 así que bueno, va en todos los decks, si lo puedes robar, mejor todavía, esa canción no está muy metal que digan ¡Oh, guate a Kirby! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Mierda, la voy a matar! Ok, ya Voy a darle la bomba La canto que no está controlada, eso Ya sólo supieras que todos los drops de agendarios que te robé, weón, son tuyos Me curo dos, porque sí, porque fue Me curo dos, ¡Brol! ¿Qué? ¿Realmente hubo un temblor? Por favor, Cristian HD, dime que de verdad hubo un temblor Dime que no es mentira, weón ¿Por qué voy a trolear la nipulona de aquí hasta el infinito, weón? Un chamba de reed No, bueno, todavía nos pegue tres No tienen el raganador todavía, vas a pegar de mi bomba Cuarto ¡No raja! hola jajajaja hola holy fuck y se la robé oh fuck really concha de tu madre no me voy a creer que arjona culiado lo hizo de nuevo un mariconazo si pude haberlo matado pero me me maso temblor weon goooor hola culiado weon siempre tu tu wea no 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 masos y y y y y y Tengo otro. Si me te gustaba, ahí tengo otro. Santiago. Chucha, güey. Música acorde. I like it. Tengo otro. Cinco. Voy a evitarlo, estaba ahí. Eh... Archmage. No, voy a poner este juguente acá. Voy a hacer el trade gratis. Curarlo todo. Arte 1 en 4. Estoy en 3. Voy a matar a esta, güey. Ya. Igual tengo que caer en tu, güey. Te bajiste. Todas las legendarias que te robes, te las bajé. Todas. Todas, güey. Todas las ganas. Ya. Pégale a este, güey. Vamos a pegarle a todo. Tienes Exeggut. Para matar mi 6-4. Va a ser Exeggut. A ver, campeón. Ese. Si es verdad. Oye, güey. No me había dado ni cuenta. Saqué las 2 legendarias. Que cuando las invocas dicen güeyas especificas. Para pelear contra... Contra este güeyón de... 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 Garrosh. Las 3 dicen güeyas especificas. No te voy a robar, no te voy a robar ahora, no te pienso dejar de reponer para un quedo. Buen play, y te mato con tu propia arma, full B.M. Ya, como pueden ver, la pries control es mucho más viable que la pries agro, ya, porque es una clase de control. Y a pesar de que el oponente tenga muchas más legendarias y toda la weá, no es como que el pries no pueda robarle ciertas cosas que son útiles. Ya, así que yo creo que para cerrar este stream ya vamos a jugar una arenita loca. Si, vamos a aprovechar los últimos 40 minutos y después terminamos, ya. Obviamente voy a tirar aquí un globo. Sí, ahí hay un globo. Aquí tienen un código, locos. Se llama Squirtopia. No sé de qué mierda es, pero tenía que comprar este juego. A pesar, aunque se fuera para regalarlo, pero tenía que comprar un, se llama Ardillatopia, weón. Ardillatopia. Necesita, usted, el que lo agarre, necesita ese juego en su vida. Ya, vamos a ir con arena de... No, eh, pa'lá, pa'lá. El culo. Holifokincín, this, this game sucks. Dics. Volvar a pesta. Los metarlos a pesta, Blarongueo no apesta, en arena. Pero me quedo con Volvar. Códigos de Blizzard, si me dicen como sacarlos, podría hacerlo. Búho, Zero Flight, Raptor, Zero Flight Zero Flight, Zero Flight, Zero Flight, Raptor, Raptor Consagration, obvio Crucible Chamber, obvio Infiltrator, mucho mejor Havarra Bintour Creeper Trolem Azur Reina Crucible Champion Actual Harvest Golem I don't do Arme, obvio Oh my f*** Esta arruinó todo a una wea Arruinó a una wea hermosa Me quedé con Redemption Ehhh Spectal Knight Búho Accelerator Scarabrat Equality Ehh Cigar Drinks Dingo Escaping Fankriever Fankriever Pero Knight Knight Ehh Clériga Alpha Ehhh Archmage Tengo muchos spells Puedo sacar ante value Shredder, obviamente Ehh Faith Clipper Belcher Cuanto Town Weón Cuanto Town Tengo un early Tengo un early Como el pico weón Pero mi mid game Es super chancho Dos consagra Dos Javarra Dos Javarra Bueno, esta wea es Constructed Dos True Silver Dos Consagration Dos Javarra Un poco aspect power por ahi Un early mas o menos decente Un mid game O OP a cagar Y Mucha curacion Mucha curacion Al menos Al menos Unas 4 o 5 wins Al menos Por lo bajo Ya, si cruzan de las 3 con la arena La dejamos hasta donde quede Y despues la terminamos En el stream de mañana Recuerdan que mañana es stream de full druida Vamos en full druida Todos los decks que tengan Que tengan menos de 4 lucas Y media para abajo Cinco para abajo Ya Hoy а vão I Que I I I Que Red Oklahoma Spirit o RedEmption Them Eu Poss Skills これ O begitu b I 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 ơi I Gracias.